Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? En este video les mostraré las similitudes que tienen dos famosas. La primera viene siendo Priyanka Chopra, que es de origen estadounidense, y la segunda sería Denis Baysal, que es de origen turco. Desearía agarrar algo. En primer lugar, quiero decir que en este video no quiero decir que ellas sean iguales, más bien que tengan semejanzas en común, que las hace bastante parecidas. Pero bueno, se los dejo a su propio criterio lo que piensen al respecto. Muy bien, comencemos. ¡Gracias! 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 Suscríbete, dale like y compártelo.